Hola, soy el colegio de Salud de Mérida y nuestro proyecto es Apimela que consiste en unos botes que hemos estado reciclando y se hace con bobina, agua y purpurina lo remueve y si la purpurina se va moviendo y te relampa y por eso se llama Apicalma y este proyecto se lo vamos a dar muy bien infantil de nuestro colegio para que se relaje cuando estés nervioso y por esto nos pedimos un saludo y os animamos a que os animéis el año que viene